La FIFA anunció los 55 candidatos a formar parte del mejor once del mundo, una lista cargada de sorpresas y otras que no lo son tanto. No lo es que Cristiano Ronaldo siga siendo el rey de un galardón para el que siempre ha sido preseleccionado desde su creación en 2005, un récord que solo tiene él. Ni siquiera Messi, quien afronta su decimoquinta nominación, solo una menos que el luso. Y hablando de candidatos longevos, por decimocuarta vez consecutiva también están Sergio Ramos y Dani Alves. Un Alves que además se convierte así en el segundo jugador por detrás de Neymar que entra en esa lista sin jugar en Europa. El particular clásico español de nominados es claramente merengue con ocho candidatos del Real Madrid por cinco del Barcelona, sin contar a Coutinho. Y es que Coutinho lo cuentan entre los nominados del Bayern de Múnich, que por cierto son once, por lo que tranquilamente se podría armar el equipo solo con jugadores del club alemán. Y ahora las ausencias, algunas de ellas ilustres, como las de Gerard Piqué, Luis Suárez, Paul Pogba o Antoine Griezmann. Sin embargo es la de Eden Hazard la más sorprendente, pues el belga es el único integrante del mejor once del mundo del año pasado que no está entre los 55 candidatos.